mis amigos bienvenidos al nuevo oscurantismo moderno donde a las personas que intentan dar su opinión expresarse libremente se les persigue y ya no intentan quemarlos en la hoguera montarlos en estas máquinas para estirarle sus extremidades no señores eso ya no se puede sin embargo hay otras formas de censurar que son mucho más sutiles pero terminan incluso en una muerte mediática mis amigos antes de entrar a comentarles un artículo muy interesante que me he encontrado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y si quieres apoyarme de una forma más directa vuélvete miembro de mi canal y yo en agradecimiento estaré colocando tu nombre a lo largo de mis vídeos y recuerden compartir este vídeo este canal en sus redes sociales porque como he dicho anteriormente expresarse libremente está teniendo sus consecuencias amigos el artículo en cuestión es muy interesante y quiero entrar a leerlo e ir comentando algunas cosas sobre la marcha y de pronto al final dar mi opinión final al respecto pero yo quiero que entiendan una cosa la contradicción que manejan las grandes megacorporaciones para intentar ocultar las verdades intenciones que tienen tenemos la siguiente noticia señores la directora ejecutiva susan wotkiki dice que los comentarios de noticias son una parte muy pequeña de youtube esta noticia es del 12 de agosto señores comienza comienza así el artículo en una entrevista reciente la directora ejecutiva de youtube susan wotkiki reveló que las noticias y los vídeos de comentarios de noticias representan un porcentaje muy pequeño de las vistas totales de youtube con la mayoría de las vistas provenientes de contenidos de comedia belleza procedimientos música juegos y por supuesto porque no lo incluyen aquí perritos y gaticos señores al final de cuentas contenidos que lo único que busca es nublar la mente de las personas que no cuestionen que no se interroguen acerca del mundo que se les está presentando de lo que está sucediendo alrededor de ellos ese es el contenido que está impulsando la plataforma vamos a continuar wotkiki hizo los comentarios cuando se le presionó sobre la influencia de las noticias y los comentarios de noticias en youtube e insistió en que este tipo de contenido es una parte extremadamente pequeña de la plataforma muy interesante extremadamente pequeña y sin embargo se están creando algoritmos para acallar a esos comentarios y a esas opiniones muy contradictorio lo que está diciendo la señorita la señora wotkiki aquí si bien wotkiki no especificó el porcentaje exacto de vistas que representan estos vídeos relacionados con las noticias sus comentarios si brindan a los creadores una posible explicación del movimiento de youtube hacia las llamadas fuentes autorizadas como cnn sobre los creadores independientes cuando se trata de contenidos de noticias si mis amigos los medios ortodoxos los medios que dominan los medios que están manejados por las mega élites y las mega corporaciones en fin corporaciones empresas de noticias que son controladas y que a la vez controlan los medios y controla la información muy curioso esto como parte de este movimiento hacia las fuentes autorizadas youtube ha desmonetizado muchos canales populares que se centran en noticias y política algunos ejemplos notables incluyen el comediante steve crowder que tiene más de cuatro millones el comentario de carl sagan a kat benjamin y el canal de comentarios políticos black tales speak señores yo de estos canales solamente conocía este de aquí primero el de steven steven tales porque porque hace unos meses una polémica de él versus carlos minoritario m para no decir el nombre completo aquí porque ya sabemos que lo que sucede y resulta que este señor de este canal el tal steven era muy pro presidente naranjita mientras que el otro era muy antipresidente naranjita y por eso estamos viendo que estos movimientos que hace la plataforma es hacia todo lo que tiene que ver por decirlo así una forma lo conservador los valores que ya tienen en este momento la sociedad por decirlo de alguna forma y que solamente intentan impulsar toda la parte izquierda y la parte de esta revolución de lo políticamente correcto y es una cuestión muy interesante que yo ya lo comenté en otro vídeo mis amigos what kiki es o tiene relación con la comunidad que ya todos nosotros conocemos y es muy interesante ver también que cnn está influenciado por esta comunidad y que por eso ellos dan cabida solamente a los a las noticias de los medios oficiales nasa por ejemplo etcétera vamos a continuar para no enrollarme mucho una fuente de google también ha dicho que youtube usa el algoritmo de equidad el algoritmo que ya nosotros hemos hablado aquí también dentro de este canal de aprendizaje automático para suprimir el contenido de los canales de comentarios de noticias incluido bla 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 un montón de gente aquí increíble entonces la contradicción que nosotros estamos viendo aquí es si es una si hace una pequeña parte de la plataforma youtube el comentario de las noticias entonces porque se molestan en crear un algoritmo para sencillamente intentar reducir y llevar al olvido estos canales contradicciones mis amigos contradicciones de esta compañía y esta plataforma vamos a continuar en la superficie desmonetizar y suprimir canales que genera millones de visitas parece ser contradictorio no sólo enoja a los creadores y a sus fanáticos sino también le cuesta a youtube en términos de pérdidas de ingresos publicitarios además la mayoría de las supuestas fuentes autorizadas de youtube no generan tantas visitas como comentaristas de noticias independientes lo que significa que youtube también pierde visitas monetizables pierde dinerillo sin embargo si como dice botkiki las noticias y los comentarios de noticias representan una pequeña porción de las vistas generales de vídeos los costos relativos de estas decisiones en youtube también serán muy pequeños y podría explicar por qué youtube parece tan dispuesto a darle la espalda a los creadores en este espacio mis amigos vamos a dejar entonces hasta aquí este articulito y quiero entrar a comentar lo siguiente nosotros aquí dentro de este canal yo he expresado que a mí me gusta mucho la plataforma youtube me parece una plataforma muy interesante pero que sin embargo yo no puedo hacer hacerme el ciego o ignorar lo que está sucediendo dentro dentro de esta plataforma porque es algo real es algo que todos nosotros lo hemos visto lo hemos visto en el canal de jigger o sea gente que está exponiendo lo que está sucediendo en el mundo les están tratando sumamente mal y por eso incluso lo que estén intentando hacer con estos algoritmos es de motivar a los creadores de contenido para que nos sigan hablando de ciertos temas estos señores es el oscurantismo es una forma de supresión no a través de la violencia física pero si es una forma de violencia emocional y mental porque hay gente aquí dentro de la plataforma que vive directamente de esto y por eso también en el gobierno de los eeuu hemos estado viendo cómo el senado y el congreso están sentando a las grandes directivas de estas megacorporaciones en especial de google a que dé informes porque a ellos ya no les parece justo que esta megacorporación sea capaz de sustraer los datos de todas las personas y que no estén dando cuenta de qué están haciendo con esos datos y que estén utilizando todos estos algoritmos para intentar manipular una campaña presidencial que se va a llevar el próximo año intereses mis amigos intereses por todos lados y ahora bien desde yo ya he hablado varias veces de esta señora botquique desde que llegó a la presidencia de youtube en el año 2014 youtube ha empezado a ir en decaída ha empezado a perder muchísimos creadores de contenido ha empezado a perder mucho terreno frente a la competencia de otras plataformas y es precisamente por estas políticas toda esta gente que tiene estos pensamientos como tan progresistas lo único que hacen es que a nivel económico están causando muchas pérdidas por decirlo así o sea empresarios como que muy poco a poco tienen estas personas mis amigos qué opinión tienen ustedes acerca de este artículo qué opinión tienen acerca de lo que les he estado expresando quiero leer todo eso en la caja de comentarios si han llegado hasta esta parte del vídeo clic en el botón de suscripción es gratis si quieres apoyarme con el botón unirse yo estaré en agradecimiento colocando tu nombre por aquí a lo largo de todo mi vídeo y recuerden mis amigos compartir en sus redes sociales porque ya todos nosotros sabemos de primera mano que yo les he mostrado aquí las modificaciones que le hacen al algoritmo que este tipo de canales este tipo de contenido no le gusta mucho promocionarlo a la plataforma y ya sabemos cuáles son las razones así que mis amigos muchísimas gracias a quienes comparten en sus redes sociales mis vídeos y mi canal y quiero leerlos entonces dentro de la caja de contenido a ver que ustedes qué opinan acerca de todo este tema el nuevo oscurantismo informático señores el nuevo oscurantismo de la información no siendo más me despido hasta pronto